Rambiutita Oz Señora Es Vamos a cobrar esto Con respecto al campeonato Llegué al nivel 12 Es decir que no completamos los 20 niveles Este fin de semana pasado Y vamos a marcar como he leído No, no No está tan mal Ahí lo tenemos Y le doy a abrir cajas así en seco No, no, va a continuar Listo, vamos a borrar todo Amigos Alcal como he leído Correcto Well Vamos a armamento Inventario Sí Mirá, el MK2 con el nuevo camuflaje Vale, la MK2 ¿Qué más? Vamos a abrir esta sí En seco Traca La Asval Bien ¿Esto qué es? Caja de cuál Bueno, esto sí Max La del clan Aceptamos Ya tenemos todos los personajes Vamos La Stryker Mirá Me gusta la Stryker Max Tiramos las 4 La tarjeta de visita ¿Qué más tengo recibido? Esto Ah, los guantes Están buen arduos los guantes Vale, sí La pala La pala agarramos con el nuevo camuflaje ¿Vale? Después esas armas de relleno Medias nefastas Bastas Nada, esta la abro a fin de mes Y esta Tengo 3 ¿Qué se yo? La abro a todas las 3 Ahora Max Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Nada, bueno Así que Nos vemos En el próximo video